A ver si la vemos. A ver si la vemos. Bueno, pues el tío también ha ido bastante rápido, ¿eh? El que iba detrás de mí. ¿Qué hace ese pegando puño? Por intentar pegarme, le he ganado, bro. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Yo es que voy haciendo limpieza cada semana o así. Pero si en el Discord hemos llegado a ser 1500 personas. Lo que va que muchos eran de cuentas inactivas y no sé qué, no sé cuántos. Y yo pues los echaba. Y yo pues los echaba. A tu casa, bro. A tu casa, papu. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a ver si le quitamos esos 19k al compañero. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Uf! ¡El Joker! ¡Lo que le he hecho ahí, bro! ¡Ah! ¡Qué partida más tensa! ¡Si éramos cuatro en el árbol, loco! ¡Uf! ¿Te acuerdas del tren del hype del otro día? ¡Hostia, sí me acuerdo, bro! ¡Claro que me acuerdo, papu! ¡Qué locura! Nunca me había aparecido esa vaina, tío. ¡Madre mía, qué partida más mala, tío! ¡De verdad, eh! Además, de verdad, papu. Bueno, esto es suerte más que nada. Bueno, bien, bien, bien. ¡Bien, papá! Bueno, vamos a ver si hay suerte en este mapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si hay suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Samu, confío en ti! ¿Confías en mí? ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, locos! ¡Solo ha sido un sustito! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ojo que no me había tocado aún este mapa ojo 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 no llego de una ahora sí ahora sí qué asco bro no te lo puedo creer no te lo puedo creer hermano increíble loco increíble no te lo puedo creer no te lo puedo creer bueno pues vámonos no pero qué pasa qué está pasando no me lo explico tío no me lo explico no me lo explico no me lo explico no me lo explico Me da lástima ganar esta partida, tío Porque me ha metido la bola Porque me ha metido la bola Si no, les dejaba ganar Te digo la verdad, les dejaba ganar Porque me ha metido la bola de mierda